La vida La encontré La encontré de la manera más honesta que puedan imaginar Ayudando a las familias para brindarles más seguridad Y platicando coincidimos con la idea que la justicia es prioridad Les diré Que la escuché y poco a poquito mis instintos me mostraron la verdad Ella es una mujer de principios que quiere trabajar Y que tiene el compromiso de apoyar a su gente y la corrupción a acabar Ella se llama María Luisa de la Rosa Y es Xambia, es Monda, Rosa y Xambia, Dora Y por las chupas, cuate, 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 aguas, dulce, aranchita, litzuatlán Y Molocan va a luchar Y fue así que decidí votar este primero de julio Por María Luisa de la Rosa y yo te invito a votar Por ella y te aseguro que vamos a progresar Y fue así que decidí votar por ella porque es la mejor opción Para darnos más empleo, seguridad y educación María Luisa de la Rosa quiere ayudarnos con amor A votar que juntos podemos por María Luisa avanzar Y a votar este primero de julio por María Luisa de la Rosa Que juntos podemos Y fue así que decidí votar este primero de julio Por María Luisa de la Rosa y yo te invito a votar Por ella y te aseguro que vamos a progresar Y fue así que decidí votar por ella porque es la mejor opción Para darnos más empleo, seguridad y educación María Luisa de la Rosa quiere ayudarnos con amor A votar que juntos podemos con María Luisa avanzar